Música Compañeras y compañeros legisladores, en este año 2013, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión designó el pasado 14 de marzo como Día de la Insuficiencia Renal Aguda, reconociendo así un grave problema que aqueja a un porcentaje importante de la población. La insuficiencia renal crónica, como otras enfermedades crónico-degenerativas, está en crecimiento constante a nivel nacional e internacional. Las autoridades de salud del Estado de Michoacán tienen registrados 5.270 casos de insuficiencia renal, cifra que es 15% mayor a la registrada en el año 2012. De estos pacientes, sólo 3.200 reciben alguna atención médica, siendo la hemodiálisis el tratamiento con mayor demanda. Es importante tomar conciencia que estas cifras son inexactas, pues existen múltiples casos que no están contabilizados. Quienes vivimos en el oriente del Estado de Michoacán, somos testigos de los problemas que representa afrontar esta enfermedad, sobre todo para quienes se encuentran en las etapas más avanzadas, dado que requieren de atención médica, mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal. Tratamientos que son extremadamente gravosos para la economía de las familias. Un enfermo en tratamiento a base de diálisis requiere de al menos 3 sesiones semanales, más medicamentos complementarios y posiblemente medicamentos para la atención de la diabetes o la presión alta. Tan sólo por el tratamiento de diálisis, un paciente necesitaría pagar al mes alrededor de 18 mil pesos, más los gastos complementarios de medicamentos y traslados a los centros de diálisis, por lo que resulta imposible para la mayoría de la población recibir atención oportuna y de calidad. En algunas localidades del oriente del Estado de Michoacán, hemos sido testigos del crecimiento desmesurado de casos de insuficiencia renal aguda, la cual ha afectado a las familias a tal grado que hoy en día se tienen identificados a niños de 3 o 4 años de edad con dicho padecimiento y entre el 5 y 10 por ciento de los casos son menores de 18 años. Es sorprendente saber que esta problemática ha crecido al grado que en una sola familia existen hasta 3 personas que padecen de insuficiencia renal crónica. Esta situación se agrava si consideramos que el oriente del Estado tiene un nivel de industrialización bajo, por lo que la mayoría de la ciudadanía no es derechohabiente de algún servicio de salud, dando como resultado que únicamente el 50 por ciento de enfermos renales reciben algún tipo de atención médica. En el Estado sólo el IMSS, el ISTE y el Hospital Civil tienen área de hemodiálisis, estando ubicados los tres en la ciudad de Morelia, motivo por el cual el simple traslado de municipios como Ciudad Hidalgo, Marabatío, Angangueo o Sitácuaro hace imposible para muchas familias brindar la atención que sus enfermos renales requieren. Año con año y día a día, los enfermos y sus familiares esperan por parte de las autoridades una solución, pues prácticamente ya por tres generaciones esta enfermedad ha mermado la economía, la salud y las esperanzas de los michoacanos. Hoy, en Ciudad Hidalgo y sus alrededores, la atención médica es urgente y no puede esperar más. Por tal motivo, hoy pongo a su consideración el presente punto de acuerdo. Los habitantes de la zona oriente del Estado de Michoacán confían en que nosotros, como representantes populares, llevemos su voz y sus demandas al nivel de dar solución a esta, que afecta a más de 1.200 personas tan solo en el municipio de Ciudad Hidalgo. En razón de lo cual, exhortamos a la titular de la Secretaría de Salud para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del oriente del Estado de Michoacán, así como para que realice las gestiones necesarias para la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología. Es muy importante, compañeras y compañeros legisladores, todo el apoyo de ustedes y la solidaridad con estas personas que están sufriendo esta enfermedad tan grave. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.